Sí, feliz por el resultado, un resultado que se da por el entrenamiento desde, bueno, hace mucho, desde enero, desde enero que vengo entrenando bien, enfocado en lo que estoy haciendo y se vienen cumpliendo los objetivos, ¿no? Y bien, feliz. Así es, y bueno, la gente que está empezando a conocer a Renzo porque ha hecho noticia cuando estaba en Francia, porque ha sido el primer remero peruano que ha llegado hasta una instancia semifinal y Renzo tiene ya una carrera amplia en este deporte, ha sido campeón bolivariano, campeón sudamericano juvenil, además fue quinto en los últimos Juegos Panamericanos de Toronto, eso fue en doble al lado de Álvaro Torres y obviamente Renzo, como tú bien lo has dicho, ¿no? Es el fruto de un sacrificio y de no solamente uno, sino varios sacrificios que tienes que hacer. Sí, es verdad, es un entrenamiento, bueno, el entrenamiento es diario, ¿no? Este, y venir hasta la punta todos los días es dejar de ver a tus amigos, dejar de ver a tu familia, dejar de pasar tiempo con ellos, ¿no? Y bueno, es bien difícil también el entrenamiento de, un entrenamiento de alto rendimiento, pues. Así es, y lo hablábamos fuera de cámaras, Renzo vive en Surco y acá hasta la punta son dos horas en micro, aquí y vuelta son cuatro horas diarias y Renzo años atrás en el 2012 tomó una decisión bastante difícil, que era dejar los estudios de administración. Cuéntanos cómo fue esa decisión, Diego, porque sé que, Renzo, perdón, que sé que en ese momento no tenías la avenida de tu familia. Sí, estudié dos ciclos en la de Piura, lo dejé porque yo quería seguir con el remo, es un sueño lo que estoy por cumplir, quiero seguir en esto, me encanta el deporte, yo creo que el dejar el deporte no está dentro de las posibilidades por ahora, mi familia en ese tiempo no, como que no, no le gustaba la idea porque decía que los deportistas no tienen mucho tiempo de vida, o sea, de vida deportiva, no, y yo decía que bueno, que iba a durar hasta que tenga, hasta la edad que necesita durar, no, una cosa así, y me decían que no, que estudie, que tenía que ser alguien, y yo le digo, bueno, ese alguien lo puedo lograr siendo deportista, no. ¿Qué dice ahora la familia? No, me apoyan, o sea, sí, no, este, al principio siempre es difícil una decisión así, pero después entienden y sobre todo ven el sacrificio diario que hago, y bueno, o sea, el apoyo está, sí, incondicional. Así es porque es claro, ¿no? Los padres siempre quieren que los hijos estudien, terminen la carrera, y obviamente dedicarse a un deporte que tampoco es muy conocido en el país, obviamente era preocupante, pero hoy, obviamente, tus padres han dado cuenta, ¿no?, del chico que han formado, y este triunfo en el Mundial, Renzo, sé que va dedicado en especial a tu abuelo, ¿no?, una persona que ya no está aquí presente, en cuerpo, pero sabemos que desde allá arriba te ha estado guiando. Sí, siempre lo hice por él, siempre lo hago por él, y bueno, adelante con él, ¿no?, desde que falleció siempre dije, bueno, con él para adelante, y eso es lo que estoy haciendo, logrando objetivos, y sé que él me está apoyando en los momentos más difíciles de esto, ¿no?, de mi carrera deportiva. Así es, y obviamente Renzo todavía tiene para rato, y en noviembre, aquí en nuestro país, se va a desarrollar el Mundial de Remo en Mar, que es distinto a lo de lado, ¿no?, que hace más que nada Renzo, pero nos comentabas que también ibas a estar presente. Sí, eso ya depende del club, yo creo que sí, que sí voy a estar presente, es diferente al Remo Olímpico que nosotros practicamos, son botes más anchos, botes más estables para competir en mar, con olas, con corrientes, ¿no? El Mundial es el quincena de noviembre en Chorrillos, en el Regata de Chorrillos, espero que todo el mundo vaya a apoyarnos, pero como te digo, no es por Perú, sino es por el, voy a competir por el Club Regata Lima. Y que la gente en Perú sepa, ¿no?, que tenemos a Remero, es muy importante. Sí, que sepan que nosotros estamos defendiendo la camiseta.